No me pregunte más cuánto puede durar Ser un buen tipo a nadie le conmueve Prefiero no avisar, me gusta complicar Vengo directo del 69 Lo que pudo pasar, lo que nunca hice bien Solo recuerdo lo que me conviene Yo solo sé que estoy empujando la puerta De este carnaval De este carnaval De este carnaval De este carnaval Se volverá, se volverá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!